Aragón ha duplicado la población de quebrantahuesos en los últimos 20 años. De las 39 parejas que había en 1994, se ha pasado a 86, gracias al plan de recuperación de la especie. Desde la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, desarrollan y promueven proyectos de gestión, investigación y sensibilización en los hábitats de montaña en los que vive esta rapaz. Estamos en el comedor de aves necrófagas de Ainsa. Necrófagas son aquellas aves que se alimentan de restos de animales muertos. Lo que hacemos es aportar los restos de categorías 2 y 3, o sea, materiales que no son de riesgo para transmisión de enfermedades, en el comedero para que las aves carroñeras se deshagan de esos restos con gran sencillez. Pues mira, ya están viniendo los buitres por ahí. Sí, hoy tiene buena pinta. Dos veces por semana se realiza un aporte de alimento de entre 150 y 200 kilos. Suministro suficiente para la población de carroñeras del entorno de Ainsa. Todas las aves carroñeras normalmente encuentran alimento por la vista y lo que aprovechan es los movimientos de otras aves, como córvidos principalmente, para detectar esas comidas. A partir de ahí, primero llegan los buitres leonados, después los milanos reales y, bueno, finalmente cuando ya acaban de consumir toda la biomasa, pues acceden los quebrantahuesos. Pero no es que no le guste la carne, simplemente es que de esta forma no compite con otras aves de mayor porte como son los buitres leonados. Y sí que busca avidamente presas con carne, sobre todo en los primeros meses de nacimiento de los polluelos, que necesitan en esos primeros días más proteína y pieza pequeña para comer. Mira, pues ya están bajando mogollón, ¿eh? No sé, igual hay 50 buitres por allá o... Si hay así condiciones de vuelo buenas, lo normal es que sea rápido. Con casi tres metros de envergadura, el quebrantahuesos es una de las rapaces más grandes de la fauna europea. Tiene, bueno, pues unas alas muy largas, estrechas, más estrechas que las del buitre y, sobre todo, la cola es la clave. Es una cola alargada y en forma de rombo. Eso nos va a ayudar mucho para diferenciarlo de los buitres, que es con lo que más podemos confundirlo. En el caso del quebrantahuesos, nunca vamos a ver grandes grupos, como estamos viendo, de buitres. Porque ellos viven en pareja normalmente, por lo que a la hora de comer, pues igual. Podemos ver uno, un ejemplar o dos que llegan al comedero. La existencia de los muladares autorizados reporta un sinfín de beneficios. Las granjas y mataderos están obligados a eliminar los restos cárnicos y esto supone un coste. Un coste que desaparece cuando las aves carroñeras se alimentan de ellos sin contaminar el medio ambiente. Mira, a ver si encuentras a Venia. ¿Qué pájaro, Venia? Suele estar por aquí, sí, quebrantahuesos Venia. Estamos aquí haciendo una toma con el receptor para intentar localizar alguno de los quebrantahuesos que tenemos radiomarcados desde el año 94. Han sido casi 100 ejemplares los que se han marcado con estos radioemisores para conocer exactamente de qué mueren, en caso de que haya causas de mortalidad no natural. Conocer los movimientos extrapirenaicos o estudiar detalladamente sus áreas de campeón. El trabajo de campo se refuerza con el seguimiento por satélite. En el ordenador de la oficina reciben las localizaciones exactas de cada animal, al que previamente le han colocado un emisor. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un mapa de un ejemplar, una hembra que se llama Eva. Eva vive en el entorno del cañón de Añisclo, muy cerca de aquí de Ainsa, y es un adulto reproductor. Tiene su territorio y normalmente suele estar dentro de él. Esto nos va a ser muy útil para conocer los movimientos que hace ese ejemplar. Podemos encontrarlos en caso de que hayan tenido algún percance. La educación ambiental y la divulgación es otro de los apartados claves de la fundación. El quebrantahuesos ha pasado en el año 95 de ser una especie prácticamente desconocida, a ser una especie popular en Aragón, emblema y de alguna manera una seña de identidad de la comunidad aragonesa. Y esto es importante, porque lo que se conoce se valora y se protege. En la actualidad, están desarrollando un proyecto de reintroducción de quebrantahuesos en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Aunque todavía queda mucho por hacer, ya que a día de hoy, la única población viable es la pirenaica, con menos de 500 ejemplares.